Encare mi mano a mano, mete servicio de Diego, busca a Omar, viene el gato, va a pelear Ramoncito, Ramoncito la gane, Ramoncito tiene a Pineda, ya lo encontró, Pineda, de nada, Goal, 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 Goal. El rebaño sagrado, el gol, lo platicamos todos. Si alguien tenía alguna duda de lo que está representando el gozo en este partido, en función del chelito delgado, ahí está este hermoso gol, el talento del gozo que alcanza a darse cuenta de reojo, que ya salió de su portería. Aparece Diego, piso, brinda, acaricia, tratando bien su pelota, el rebaño sagrado. Tiene el servicio. Quienes apretar ahí el tele, el tiro de al lado. Poco, 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 poco. Suelen las campanas en valores y gol, 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 y el rebaño sagrado. El gol, el rebaño sagrado. El gozo, pues la verdad es que le queda el rebote al gozo, y no lo piensa dos veces. Y salen tocando, y no se vayan porque terminando tenemos de cracks al puma. ¡El gozo! ¡Golazo! ¡Golazo del gozo! ¡Gran regreso de Chivas! ¡El gozo a regalar zapatos! ¡El gozo metió un golazo! ¡Se confió en la salida el equipo de Cruz Azul! ¡Y el gozo, que ahora está jugando atrás! ¡El hombre en punta mete un golazo! ¡Y Chivas con otro gol con causa! ¡Ya le dio vuelta! ¡4 a 3! ¡En el pecado está la peritencia del equipo de Cruz Azul! ¡Aquí quiso salir jugando! ¡Cas! ¡No se va río bien y ganó esa pelota sangüesa! ¡Luego la regaló! ¡Ya la dejó para el gozo! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Señora Cristina! ¡Aquí está! ¡De su hijo para usted! ¡Que Dios la tenga en la gloria! ¡Que él la llevará en su corazón! ¡El quinto de Chivas! ¡Tenía que ser del gozo! ¡Porque Chumado! ¡Así lo que es! ¡Ahí está! ¡San Güesa saliendo del fondo! ¡Otro cambio! ¡Aquí se equivoca el corona! ¡Ramón Morales filtra! ¡Cuidado! ¡Pineda! ¡Gonzalo! ¡Wiki! ¡Otra vez Ramón! ¡Morales abre! ¡Pineda! ¡Recorta! ¡Vineda! ¡Levanta! ¡No hay fuera de lugar del bozo! ¡La toma! ¡Gol! ¡Gol de Chivas! ¡Gol! Con Adidas por ejemplo Es otro que va a vestir a varios equipos Cuidado con esta Está el bozo dentro del área ¡Golazo! ¡Gol! 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 cabriola en el aire para dejar plasmada su figura ahí, suspendida para la foto. Y que traigan más zapatos que el que los sigue tirando la figura. En este gol, le está regalando el gol como el Conteisa, fundación de Elisa. Y el gol como el tinta, que hay una pelea ruta de la chica. El segundo, con el tomo de victoria atrás, Pedro Pilla. En el desasiento, primera vez, es que se nos trae la marcha. Así, Mejía. Sandro y de frente, Baez. Marco Fabián, va para el Bofo. El Bofo, ¡ahhh! ¡Gol! ¡De la Chivas! Bautista lo hizo. Bofo, Bautista, señores. A los 46 minutos, cuando se terminaba el primer tiempo, Chivas, Chivas, Chivas 1, Inter 0, Bautista Loiza. Increíble. Todo el partido controlado por Internacional de Porto Alegre. Tiro de esquina, punta derecha, le va a pegar Ramón Morales. Viene de centro, pelota, ¡arriba! ¡Gol! 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 ¡Golazo del Bofo! ¡Sáquele lustre, béselo y regálelo, Bofo! ¡Notable el zapatazo que le pone! Allí está el Bofo, el personaje, el jugador, el genio por momentos que hoy, realmente con un genital enorme, se pone el equipo al hombro y lo lleva al triunfo. Dos a cero, gana Chivas. La que se extiende, el Bofo que la pelea, aquí aguanta Bautista, ¡el disparo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Chivas! ¡Increíble! ¡El Bofo Bautista! ¡Golazo excepcional! ¡Fenomenal! ¡Cuatro por cero! Fíjate que si todos los goles habían sido de muy buenas hechuras, este es extraordinario, lo firma Lea, cualquiera. Aquí vemos, viene el rechace primero, ahí queda, él levanta la pierna, se la gana, tiene al compañero de frente, pero se tiene la confianza.